¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos de... ¡Ay, no me gustó esa! Otra vez, otra vez. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En verdad se los agradezco de corazón para los que no me conocen por ahí. Hola, mucho gusto. Yo soy Carolina Cristal, la vieja loca de este canal. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Fue mucho, ¿no? Como que mucho... Le eché mucho. Más lento, más... No gritando. Hoy estamos en remodelación, o sea, vlog ya tres de remodelación. Ha sido más o menos tres semanas porque les he estado subiendo un vlog de remodelación cada semana desde que empezamos. Este, ya como ven, ya tenemos color nuevo de la casa. Este, estoy súper feliz con el color que escogimos. Y de hecho, este era el color que no me había gustado cuando lo miré porque se me hacía como muy pálido, muy blanco. Pero ahorita lo miro y no lo siento súper blanco, no lo siento súper gris. Y así, ¿verdad? Entonces, me gustó bastante, en verdad. Y pues, aquí está. Les presento el color nuevo que van a ver en los vlogs de aquí en adelante. Este, esperemos que sea el que vamos a ver por mucho tiempo, ¿verdad? Lo agarré en terminado, eggshell, porque supuestamente el eggshell se puede limpiar más fácil. ¡Uh! Siento que sí se va a poder limpiar más fácil. No lo había tratado. Supuestamente se puede limpiar más fácil. Entonces, dije, pues así lo voy a agarrar. Ah, y les voy a dejar, les voy a dejar el color, les voy a dejar las lámparas, porque ya agarré las lámparas. Pero no se las voy a enseñar hasta ya que avancé el vlog, porque empecé este vlog grabando como loca, como siempre. Y no, este, no me introducí, nada más empecé a grabar. Y por eso dije, voy a empezarlo, voy a explicarles, voy a dejar que corra el vlog y ya cuando tenga que enseñarles las lámparas, pues van a, va a ser el mismo día que es hoy. Hoy es, de este lado es viernes 2. Hoy, ok, 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 otra vez. Hoy es viernes 2 de abril, entonces hoy es hoy, mañana es mañana. Y así, ¿verdad? Los clips que van a, los clips que van a ver van a ser como el transcurso de esta semana que pasó. O sea, del 30, 31, primero y así. Miren, todavía nos hace falta pintar este. No sé si se acuerden que lo habíamos agarrado en este color, porque en verdad no sabía si agarrar uno oscuro o uno claro. Este, y lo que voy a hacer es, tengo este stain aquí, este, y lo, le puse poquito aquí, nada más que se lo quité. Y se mira así, como cafezoso, grisoso, no sé cómo, no sé si me vaya a gustar. Porque en la cámara se mira muy café, se mira como café, café. Ay, a lo mejor y si está muy café, quién sabe. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Miren, esta es la manera de que nosotros marcamos la pader. Así que, si aquí, le pongo pasta de dientes, o cualquier pasta que se pueda limpiar. Ay, se va a correr esta. Ok, wow, así, en el centrarlo bien. Miren, déjenme, sí, déjenme, sí. Más para acá, ahí, 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 ahí. Ya, en el, ya. Slape y ya. Ahí. Ajá. Lo quita y se quedó la marca. Donde tiene que ir el centro. Bueno, Fui, ¿siempre hacemos eso? Sí. Sí, sí, sí. Miren, aquí tengo un nacer que me robé del trabajo y les voy a enseñar. Me voy a dirigir con el centro de este, del gabinete de aquí. Qué, qué tal nos quedó el centro de, de... Donde pusimos el... El espejo. Sí, mira. Ok, no puedo. No creo que miren. Pero sí quedó a nivel. Miren, aquí pueden notar la diferencia del color de las paredes de la puerta y así. Estoy pensando en cambiar las chapas de aquí a negras. Pero no estoy segura. Esta es la del baño de aquí, el que estamos arreglando. Ya, como ven, ya pusimos el espejito. Ya nada más nos falta cambiar la tapa para ponerle la llave otra. Aquí estoy lavando trastes, entonces. No se fijan, ¿verdad? Entonces ya nada más nos falta cambiar la llave de aquí. Y ya este baño. Ponerle sus decoraciones y ahí va quedando. Pero todo el trim, como pueden ver, ya está pintado. Miren la diferencia del piso. Quiero cambiar este de este lado también para que no se mire pinto. Pero todavía no me ha dado precio para cambiar este paisito de aquí. Entonces, miren. Así. A esto es a lo que llego a mi casa. O es a lo que he llegado. Como ven, todavía no tenemos las tapas. Y es porque el zinc todavía no me llega. Y no quiero mandarlos a traer una y luego que vengan a cortar. Y así, miren, mi pantry no, mi este no tiene, ¿cómo se dice? A la cena no tiene puerta. Entonces, está todo cochino. Este también pienso en organizarlo. Comprarle sus organizaciones. Y así para que se mire todo. Miren, todo está al revés como mis uñas. Miren, aquí está la llave de la faucet. Ya nos llegó. Pero pues dije, me hubiera preferido que me hubiera llegado el zinc primero y luego la llave. Pero pues ahí está la llave. Luego se las enseño. Estas que están aquí son las luces que vamos a poner aquí. Las que van a colgar aquí, la que van a colgar aquí. Nada más que nos llegó en color bronceado. Y las iba a regresar, pero dije, no, ya no. Mejor compré pintura. Y como miraron, estuve explayando otras cosas. Entonces dije, de una vez explayamos eso, también no pasa nada. La de atrás pienso hacerla circular. Y todas van a estar al mismo nivel. ¿Ven que esa se mira como más bajita? Siento, bueno, siento que las quiero poner todas al mismo nivel. Todavía no sé. Vamos a ver cuando nos llegue esta. A ver cómo miramos, ¿verdad? Pero ahí va quedando. Siento que cada vez miro más y más y más y más mugrero. Pero es porque no tengo las tapas y se mira muy feo aquí. Y miren, esta tablita la estuvimos pintándola otra vez. Pero quedó muy clara. Todavía quedó muy color de madera. No sé si comprar como un gris gris para que mache con esto. No. No sé. A ver, ¿qué hacemos con esto? Hoy voy a decir, ya está pegada. No, no está pegada. Nada más está sobrepuesta. Miren, estos cuadros de aquí los estoy pintando a que sean negros. Estos, no sé si se acuerdan, pero los tenía en el baño. Luego se los enseñó. Ya que les quité este papel, se van a acordar de ellos. Bueno, siento que se van a acordar, pero no sé todavía. Entonces los estoy pintando así. Pensé que no me iba a quedar bien porque estoy usando de esta pintura de... ¿Cómo es? Como aerosol. Este, entonces no sabía si me iba a quedar bien. Pero sí me pasaron ahí unas cositas, pero la elijé. Y hay como que medio le acomodamos. No pasa nada. De como quiera, no pasa nada. Entonces vamos a esprayar este a que se seque bien chido. Let's go. Miren, no creo que se mire mucho porque obviamente ya está oscuro. Pero ahí está la puerta quedando negra. Obviamente se mira la puerta negra. Y la acaban de echar la pintura. Entonces por eso se mira así como brillosa. Este, y todavía no se seca. Vamos a ver si se seca antes de que la cerremos. Porque pues obviamente tenemos que dormirnos. Y tenemos que cerrar la puerta. Pero ahí está quedando. Y pues miren, me taparon todo de este lado de adentro. No se mira nada para allá. Entonces no les voy a enseñar por aquel lado. Pero ya que esté ya les enseño. ¿Sale? Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De este lado ya es el otro día. Un nuevo día. Este, y nos vamos a ir a la tienda. Ahorita me ponché porque ayer estaban pintando la puerta negra. Este, pero el señor no tenía suficiente pintura. Entonces tengo que ir a comprarle más. Para que acabe de pintar la puerta. Y ya casi, ya casi, ya casi. Ya nada más faltan las puertas. Y mis tapas obviamente no las hemos instalado. Porque, pues no me ha llegado el zinc. Y no quiero hacerle, o sea, ponerme, que me las van a poner. Y luego que me vayan a cortar el zinc. Y se va a hacer polvadero adentro. Y dije, mejor me espero. Todo con calma. Entonces ya nada más me van a faltar las tapas. Y pues va a ser todo. Ya podemos empezar lo demás. ¿Qué es lo demás? O sea, ¿qué quiero empezar otra vez? No, ya nada. Ya vamos a acabar con la casa. Pero ahorita vamos a ir a agarrar pintura. ¿Qué más? Dije, me voy a hacer mi lista. Porque luego se me va a olvidar todo lo que tengo que agarrar. Y luego me voy a acordar cuando regrese para acá. Y luego me voy a andar enojada. Pero ustedes saben cómo pasa. Pero vámonos. Vamos a la tienda. Vamos a ver qué vemos en la Lowe's. Let's go. It's going to hurt me, but it's been burnt. I could try to move someone, but... Miren, aquí quedaron estos que estábamos pintando. Estos van en el bañito de aquí de huésperes. Me quedó este más oscuro que este. Pero igual no pasa nada. Este va a ir abajo. Este... También ya lo sprayamos este. Miren, este es el color que tenía antes. Este lado no lo pinté. Ni le hice casi nada. Porque... Pues va en la parte de atrás. Estas son repisas. Para decorar. Miren. Así. Y estas van aquí en este baño de aquí. Las voy a poner ahí. Y me gusta... Miren, de este lado la pinté negra. No se mira mucho. De este lado la pinté negra. Y de este lado como café soso. Para que vaya allí con todo el tema de aquí del baño. Estas van a ir allá. Y... Pues ahí quedó eso. Ahí quedaron esos. Y estos son los que estábamos pintando. Estoy nerviosa. Porque siento que... Siento que se me pasó la pintura. Pero... Vamos a quitarlo. Vamos a ver. Estos son los cuadros que he tenido allí. Pienso... Pienso... Usarlos. Porque me gustan mucho. Miren. Ahí está al revés. Ok. Miren. Aquí se manchó. Aquí adentro. Lo bueno de ponerle... Y antes... Antes esto era como este color. Como café. Y también lo hice con el spray. Y de hecho no se mira tan mal. Como... O sea... Como esto casi no lleva... Como era madera. Me daba cosa que el spray la iba a arruinar. Pero no, miren. Parece como hasta metal ahora. Se mira bien. Así... Y a ver... Ah, oh my god, la neta que me gustaron bien hartísimo Cómo quedaron, como que lucen bastante Muchísimo más de lo que lucían Y estos van en el baño, como les digo Pero no los voy a colgar, solamente se los destapé Porque no las quería dejar con la curiosidad De cómo se iban a mirar Pero por lo mientras, como les digo, al baño ya no le voy a hacer nada Hasta que me cambien este piso de aquí Pero, ¿qué piensan? Ah, me encanta cómo se miran Como que lucen muchísimo más que antes ¿Sí? Sí Oh, no ¿Te pegó? Sí Dile, no pegues ¿Y los zapatos? ¿Quieres que le vayan a pedir unos al vecino a ver si tiene unos que te preste? No, 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 no En verdad, el muchacho ya puede empezar aquí Pero le digo que me dé un breaker Que ya quiero descansar poquito Que quiero tener mi casa un ratito Y ya luego que empezamos ahí Porque en verdad ya estoy cansada De es del tiradero De no cocinar en mi casa Y así Y entonces a lo mejor ya empezamos Como hasta el 8 otra vez No, no sé Hasta el 8 voy a tener Hasta el 8 voy a tener mis tapas Como en el 8 de abril 7 o 8 por ahí Porque ese es el tiempo que se va a tardar el 5 Y después de eso Yo creo que como para la siguiente semana Como para el 12 Nada más que estamos esperando otro piso de madera Para cambiarle en los cuartos Que va a ser en el mío En el máster Y en el de la niña Para quitar esas carpetas Sácalas y poner piso de madera Pero ese llega Normalmente se tarda de 4 a 6 semanas Y pues Ahí le estoy calculando más o menos Wow Este Y miren Estoy viendo O bueno Miren Aquí se mira la casa Ya abierta Se mira súper amplia Y yo siento que se mira Súper alta también Porque miren Como ven Ya están los arcos Allí Estaba tratando de trapear Porque me está desesperando Que hay bastante polvo Y los niños andan Como vieron Andan descalzos Entonces estoy tratando de De trapear Ahí quedó la El color Que les parece Ahora estoy pensando Que la chimenea Ponte los zapatos Por eso te duelen Miren Ahora estoy Ahora estoy pensando Que la chimenea Se mira muy amarilla Al lado del color De la pade Y no me está gustando Mucho Entonces estoy pensando Déjenme saber Estoy pensando Pintarla Blanca O negra Uno de esos dos colores En verdad A lo mejor Y dicen Negra Pero como que Si la pinto negro Siento que se va a hacer Ese pedacito Como más pequeño Se va a reducir Ese pedacito Porque la verdad Es todo un pedazo A lo mejor En la cámara No se mira muy grande Pero es un pedazo Bastante grandecito Y si la pinto En negro Siento que se va a reducir Y como que Me va a lucir Más a mi sala Y no sé No sé si me entienden Y si la hago blanca Como que se va a engrandar O sea Ese va a ser el punto El focus point Como El punto de O si O Como que ese va a ser El punto como de De vista ¿Me entienden? Si la hago blanca Entonces no sé Déjenme saber Qué piensan ustedes Pero ahí quedó Miren el color Qué les pareció El trim Todo ya está puesto Ya está listo ¿Qué dice este compadre De acá? Es realmente Scary ¿Es realmente Scary? Sí Miren aquí Es el pasillo De la casa Y ahí se miran Ya las puertas El trim Todo pintado Blanco El color De la casa Y así Miren aquí Quedó Mi puerta Negra Este Mi esposo Estaba un poquito Espantado De que Como que Negra Pero le digo Se mira bonita Se mira bien ¿Ustedes qué piensan? Ahí está Nada más la pintaron Con aceite Y miren También cambié El foco de acá Antes era diferente No sé si la alcancen A ver Esta lámpara La compré En Home Depot Y ya venía Con unos focos Pero los focos Eran amarillos Y siento que Si yo pongo Color amarillo Aquí Va a ser la pintura Mirarse amarilla No sé si me entiendan Entonces Los cambié A blancos Y Miren Se mira muy bonita Estoy pensando Ponerle ese color Como dorado Bronceado No sé qué color es Como ese que está ahí Como que Poner un espejo Aquí de ese color Lo quiero circular Con solamente Una maceta Alta Una base Alta Blanca Con pues sus No sé Si una palma O a ver Qué ponemos Pero pues Aquí Esta es la Entradita De la casa Y la puerta En verdad ¿Qué les parece? Bueno A mí me encantó Me encantó Mi puerta negra Miren No sé si se puedan Dar cuenta Pero Ya pusieron Las tapas De aquí atrás Este Y me encanta Cómo se mira El negro Con este color No sé Se me hace como Elegante Pero No súper elegante No sé Me gusta bastante Este El tallo de atrás Lo vamos a cambiar Nada más Que miren De este lado Todavía no tengo La barrita Digo Todavía no tengo Las tapas de aquí Y estas van a ser La La Placa Blanca Que miramos La otra vez El quartzite Ese va a ir aquí Y pues va a ir aquí arriba Y aquí en el Backsplash Aquí le voy a poner Negro Para que pues Maché con este lado Y el tallo de aquí Voy a buscar algo parecido No parecido Sino en el tono No Porque el color No es súper blanco Ni es súper cremoso Entonces quiero Buscar algo Entre esos Para que le dé Con la tapa Que va a ir aquí Miren Ya aquí están Las medidas De mi O sea Lo que va a ser De esta tapa Ya está lista Ahí la plaque Lo único que nos está faltando Es el zinc Que no nos ha llegado Ya nos llegó la llave Como les dije La compañía de nosotros O sea La compañía de mis papás Carga zinc Carga Cargamos zinc Tenemos zinc Cero radios Como el que yo voy a agarrar Que va a ser más cuadrado Más Este Como Moderno Pero Lo agarré en negro Entonces aquí Estamos esperando El mugre zinc Que no llega Aquí ya no voy a poner Dishwasher Antes tenía la de Para lavar los trastes La máquina que lava los trastes Pero nunca la usé Entonces Aquí vamos a meter Un refrigerador pequeño Para las bebidas Y así Miren Estas son las luces Que ordenamos Les había dicho Que había salido Esto como bronceado Pero No me gustó Y no las quería regresar Y no quería que se volvieran A tardar Entonces ya nada más Las esprayamos Y Parece Como si nada Me gusta mucho Como quedaron Ahí arriba ¿Qué les parece? Bueno Ahí están Estas Y Acá Tenemos La de la isla Que es cuadrada O no Perdón Es rectangular Y esta es la que va a caer Aquí arriba De la isla Esta no trae vidrio Aquí Pero Si trae Estos con vidrio Lo de los focos Entonces me gustó mucho Como la combinación De eso No sé ¿Qué les parece? Los focos Estos No van allí Este Nada más Que los que Compramos Para esos Miren Están acá Estos son De la rectangular Y Estos son De las chiquitas Estos Creo que yo los compré O ya venían No Creo que ellas Traían su foco Y La de la isla No la traía Yo compré Estos Son como Soft white Como blanco Día Como Luz de día No sé Pero no me gusta Como se mira Se miran Muy amarillos Y miren Esta es La que va Arriba de la mesa Este Y Ahí se ven Las cuatro Juntas Miren ¿Qué piensan? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Por lo mientras Tengo aquí Mi mesa Pues que siempre Ha estado con nosotros Y ya luego La pienso cambiar Negra Como ven La cambiamos Negra Sillas Agarrando Su Ya pues Ya miran Más Mi Mi visión ¿Verdad? Bueno Eso pienso yo Pero ahí están Y todas estas Las agarré En Wayfair Ahí abajo Yo les dejo El link Para que las miren Y así Esta venía Súper larga Esta de aquí Caía como Hasta aquí Y este La tuvimos que Recortar de acá arriba Pero ahí quedó A esta Todavía le faltan Los foquitos De esta Si están Súper chiquitos Los focos Y no No le hemos comprado Entonces ya Ya vamos a comprar eso Pero ya Gracias a Dios Ya Ya casi Quedó Bueno pues Yo diría que Ya quedó Nada más Lo que nos falta Es sacar Lo mero bueno El zinc Y este Y ya Los sillones De acá atrás En verdad No tengo idea De qué color De sillones Voy a meter Este Estoy súper Indecisa Quería como Unos cafezosos Como Otra vez Color khaki Como igual Que las sillas Les voy a poner Una foto De inspiración De las sillas O no de inspiración Las que estoy pensando En comprar Para que las miren Y este No sé Denme ideas Del color De sillón Definitivamente Gris No quiero meter Aunque sí Pienso que Si mirarían bonitos Ya metiendo Los que tengo Por lo mientras Voy a ver Cómo se miran Si me gustan O no me gustan A ver qué pasa Pero ya Gracias a Dios Ya está quedando Eso de este lado ¿Verdad? En verdad Espero Y no se me haya olvidado Decirles nada Porque como ven Les grabo Un poquito Todos los días Y ya cuando llego Al final del video Ya ni sé Ni que les grabé Pero bueno Yo aquí Me voy a despedir De ustedes En verdad Muchísimas gracias Por estar conmigo En este proceso Este Y en verdad Espero Y se inspiren Si están queriendo Cambiar Cositas Detallitos De su casa Este En verdad Que yo digo Que la pintura Hace mucho Como que hace Mucho cambio Este O si Cambian como Así como Colores de la casa ¿Me entienden? Pero bueno En todo este proceso He aprendido Que uno tiene que rezar En verdad Por las cosas Que quiere Uno tiene que Enfocarse En las buenas Vibras En En el lado positivo De 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 todo Esto Y uno tiene que Como Yo con el estropajo Uno tiene que ver El lado positivo De todas De cada situación Este Porque en vez De salen Como les digo En vez Salen detallitos Que uno no se esperaba Como en verdad Yo no me esperaba Cambiar el piso Pero uno tiene que ver El lado positivo A todo Y este Si Echarle ganas Y Poner lo que uno le gusta Porque cuando uno pone Lo que uno le gusta Aunque le cueste Un poquitito más Es como una felicidad ¿Verdad? Entonces Invertir En lo que a uno le gusta Y pues si Yo aquí voy a acabar Este vlog El día de hoy En verdad Muchísimos saludos Y de nuevo Muchísimas gracias Por acompañarme Yo los dejo Nos vemos En un próximo vlog Y ya Cuídense mucho Pórtense bien Si se portan mal Ya saben Denme una llamadita Invítenme No ya no les voy a decir Que me inviten Porque ni siquiera me invitan No se crean Cuídense mucho Muchitos Muchitos Muchos saludos Bendiciones a todos Que Diosito Los bendiga Los cuida Los proteja Hoy mañana Y siempre Les mando Muchísimas buenas Vibras Y no olviden Regalarme su Like Por ahí Si les gustó El vlog El día de hoy Dejarme sus comentarios Por ahí abajito Y suscribirse O acá O acá No sé dónde es Si aún no lo han hecho Obviamente Si el contenido Es de su agrado Yo me despido De ustedes Nos vemos En un próximo vlog Cuídense mucho Adiós